¿Cuáles son los libros que han sido en nuestra vida, en nuestra niñez? A medida que fuimos transitando en nuestras primeras etapas, nuestros padres nos han siempre traído algún libro, nos han leído algún libro y ha tenido muchísima influencia a lo largo de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y también de nuestra juventud. A decir verdad, en lo personal les quiero confesar que tengo por lo menos en mi biblioteca acerca de 2.000 libros. Y a lo largo de los años he entendido que los libros para mí los he denominado y los he calificado como consejeros silenciosos. Son esos consejeros que están allí en la biblioteca que tienen mucho para decirnos y que cuando los leemos nos encantaría poder preguntarles al autor un sinnúmero de cosas que por ahí no podemos encontrar las respuestas. Pero cuánto bien los hacen el poder estar leyendo libros porque los libros nos educan, nos forman, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. ¿Qué habrá querido es decir el escritor en ese momento? Por lo tanto considero que los libros son de vital importancia. Es muy interesante que en 1454 la primera impresión fue la Biblia, lo que decía nuestro profesor. Eso fue en Alemania, en Gutenberg. Fue el primer libro que se imprimió en Occidente y eso ha dejado un legado muy, muy importante. Les confieso que he leído infinidades de libros a lo largo de los años porque me apasiona. Pero hay un libro por excelencia que recomiendo y es un libro conocido como, también lo dijo el profesor, como la Biblia. La Biblia es un libro, no es un libro común, es lo que se denomina como una biblioteca. ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia tenemos nada menos que 66 pequeños libros. Y como tenemos 66 pequeños libros, cuando tomamos una Biblia sabemos que dentro de ese libro hay 66 libros. Por lo tanto tenemos una biblioteca. Biblioteca que se le ha llamado Biblioteca Divina. ¿Por qué? Porque tiene una unidad realmente extraordinaria. A decir verdad, cuando me preguntan qué libro recomendar, podría decir muchos. Tuvieron muchos libros que en la historia me han hecho mucho bien. Pero creo que todos nosotros tenemos que reflexionar en cuanto cuál es mi necesidad primaria, cuáles son los libros que están ahí en exposición y qué libro puede ser de impacto para mi vida. Porque hoy en día tenemos muchas enseñanzas por allí que no nos ubican bien. Creo que los libros son de vital, de vital importancia para nuestro crecimiento como personas. Podemos avanzar, podemos desarrollar, podemos compartir con otros. Y una cosa que he aprendido, cuando no sé de un tema porque no leía alguno de esos libros, lo más importante es callar y aprender, aprender de los que saben. Muchas gracias por su tiempo. ¿Algún comentario? No, cambiamos de tema. Cuando escuchamos a un orador hablando de una manera tan eficaz, a mí lo que me interesa es diseccionar sus técnicas para que todos podamos replicarlas. Entonces, el discurso urbano estuvo bueno. Les pregunto específicamente por qué. Y no me digan por qué tuvo entusiasmo. Si tuvo entusiasmo, díganme cómo exteriorizó ese entusiasmo. Para que después, una persona sin entusiasmo lo pueda copiar.